¡Suscríbete! Antes que nada, he sido por mi parte y por parte del grupo, que es muy orgulloso aquí con ustedes y que podéis ver nuestro trabajo de investigación que hemos hecho en estos últimos meses. Como podéis ver, el trabajo es la preparación de aspirina, si estoy presenciando... ¡Ya la ha acabado! ¡La asiste en la construcción de aspirina! Y bueno, es la determinación del contenido de aspirina que la aspirina comerciada hoy en día en un comprimido de aspirina comercial, en este caso de Bayer. Bueno, estos son los títulos. El trabajo ha sido realizado por el profesor Dandir S. Ingüenza, que nos ha ayudado bastante, aquí está la Facultad de Química. La profesora Carmen Saez, de 10 chas novales. María Cobo Barrito, del bacerato de 10 llanes de Sevilla. Y Elena Domínguez, de 10 Juan Chiladuante. Y yo, Marco Castilla, de 10 chas novales. Antes de nada, tenemos aquí un pequeño índice. Vamos a empezar con una pequeña introducción o decisión al problema, con un pequeño historio sobre la aspirina. Los objetivos fundamentales, un fundamento teórico, y un poco más la parte teórica, que es el cuerpo del trabajo, donde veremos todo más un poco ampliado. La conclusión de agradecimiento y bibliografía final. Antes que, para empezar, quizá les voy a usar el problema. Todos sabemos que la aspirina es uno de los mayores fármacos conocidos desde la antigüedad. Se empezó a usar, básicamente, sobre el antiguo gisto, y se usaba para quitar pequeños dolores y lo que viene siendo la fiebre. La aspirina, o el ácido salicílico, ahora ha sido el ácido salicílico, pero ya sintetizado, antes era el ácido salicílico, se encontraba en la corteza de sábado. Y esto se usaba para lo que he dicho, pero tenía un pequeño problema, unos efectos secundarios. Estos efectos secundarios eran grandes sectores en la garganta, las narices y bastantes molestias. Entonces, los investigadores intentaron sintetizar esto y hacer que estos dolores se fueran, salvaguardando los beneficios activos de la aspirina, que era eso que os he dicho. ¿Qué es una síntesis? Pues una síntesis es una formación de algún tipo de sustancia mediante combinación de elementos químicos y otros tipos de sustancias más sencillas. Lo que viene siendo el proyecto que hemos hecho de investigación, lo hemos dividido en tres sesiones, en tres objetivos, y cada sesión hemos puesto una meta a seguir. En la primera sesión tuvo lugar la síntesis del ácido acetil salicílico, con una reacción química, que ahora más adelante en la presentación la veremos, y en la primera, la separación del producto. En la segunda sesión vimos cómo purificar el producto, porque ya sabéis que después de una reacción química siempre queda algún tipo de desecho. Y en la tercera sesión, pues, determinamos la cantidad de ácido acetil salicílico y se centra en una pastilla de acilina comercial de baño. Y para ello, los alumnos hicieron una apagación masiva usando introsido de sodio como agente valorante. Y bueno, le voy a dar la palabra a María, que os va a explicar un poco más lo que viene siendo el fundamento teórico de la... ...de la otra, de forma muy exacta. Es un tubo transparente y termina por una forma corta. Después tenemos el embudo Buchner, que en la zona superior tenemos una placa circular con numerosas perforaciones, y para realizar la filtración al vacío. Tenemos la mezcla sólido-líquido, se vierte en este embudo, y que tendría un papel de filtro de unos 20 ó 30 cm de diámetro. Y el sólido es atrapado por el papel de filtro y el líquido es estirado por el embudo. Aquí tenemos el kitasato, que tiene forma de cono y tiene el cuello cilíndrico. Como podemos ver, tiene un orificio y tiene un tramo para conectarlo con distintos dispositivos. Con él realizaremos filtraciones al vacío, ya que es muy útil para esto. Después tenemos, finalmente, el vaso de precipitados, que tiene forma cilíndrica y de base plana. Y con él lo tenemos precipitados a partir de las reacciones de los resultados. También podemos transportar líquido a otro recipiente y calentar, disolver o preparar reacciones químicas. Y aquí lo dejo con mi compañera Elena, que es más importante, ya que la adhesión en exceso de ácidos podría provocar que la vallación no precipitase. Lo agitamos hasta que se disolvió y lo dejamos reposar durante 10 minutos. A continuación, lo calentamos durante otros 10 minutos a 45 ó 50 grados y lo dejamos reposar de nuevo. A contrariamente, para posteriormente introducirlo en hielo o en agua fría. Al añadir agua destilada fría, el producto comenzó a precipitar. Y para la filtración, elegimos filtración por succión. Y para ello, acoplamos el mismo buchner a un quitasato, mediante una goma, y el que nosotros lo conectamos a una bomba para que filtrase. Una vez que lo teníamos filtrado, alionamos en una espátula, lo introducimos en un matraz. Para la purificación del ácido 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 alicílico, le necesitamos una cristalización. Y para ello, colocamos el producto obtenido en la sesión anterior en un LME de 100 minutos, y añadimos 20 minutos de carbono. Lo calentamos hasta que la sustancia se disolvió y le añadimos agua destilada. A continuación, lo volvemos a calentar, pero esta vez hasta que entró en la edición. Procedimos a la filtración, pero esta vez elegimos filtración por gravedad. Para ello, cortamos una circunferencia de unos 130 cm de diámetro, y la doblamos en forma de abanico, de tal manera que abarco mayor superficie, y la colocamos en un almudo. Es importante que tanto el almudo como el recipiente del que son nuestras sustancias estén a elevadas temperaturas, y procedimos a la filtración. Lo dejamos enfriar en hielo, y a continuación lo volvemos a filtrar, pero de esa vez a vacío. Para asegurarnos de que era completamente puro, realizamos unos ensayos de pureza, basándonos en pruebas colorimétricas. Sabiendo que el problema de IR3 reacciona con el grupo fenol, que se encuentra en el ácido salicílico, y no en el ácido salicílico, añadiendo esa sustancia a nuestro tubo de ensayos, podemos comprobar las que tenían rechos de ácido salicílico, que eran las que se volvían de color morado. Y para calcular el rendimiento, calculamos los moles obtenidos y los obtenidos entre los moles plólogos, multiplicando el resultado por 100, obtenemos el rendimiento de nuestra reacción. Por último, para calcular la cantidad de ácido acetil salicílico, preparamos una disolución de 500 mililitros de NaOH, pero como este es la reacción con el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, realizamos una estandilización de un patrón primario utilizando esta aplicación. y es la aplicación. Muy bueno. Nos ha parecido algo bastante productivo, porque lo más importante, porque por el modo de estudiarlo en clase, ¿no? pero lo de sacarlo de clase al laboratorio es algo bastante, bastante importante, y nos ha dado bastante énfasis porque, claro, no nos esperamos poder llegar tan fácil a lo que venía siendo el producto, aunque no lo hemos hecho muy bien, a lo menos por el rendimiento y tal. La mía ha salido un poco... un poco que te muera, a lo mejor si te la tomas. Pero... pero si ha salido bastante bien, no. Pero... pero bueno. Ha estado bastante bien. y... ha sido un proyecto que hemos divertido bastante, hemos aprendido muchísimas cosas, sobre todo en el laboratorio. Gracias. Gracias. Gracias.